Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya entortar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay temencia de dolor La esperanza de tu amor te la llevas por fin Sin ti, eres mi luna en ti Como yo quisiera ¿Quién quiere peor mío? Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya entortar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay temencia de dolor La esperanza de tu amor te la llevas por fin Sin ti, eres mi luna en ti Como yo quisiera Sin ti, eres mi luna en ti 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 Sin ti, eres mi luna en ti